¡Seguimos compartiendo Tierra del Fuego Vive! Estamos en otro sector de Nikonos, esta área tan linda del Gran Hotel. Desde aquí les vamos a presentar una nueva nota que tiene que ver con un desfile de moda muy interesante y original llevado a cabo por las diseñadoras de indumentarias fueguinas, Juliana García y Carla Andrea. Luego de recibir un premio internacional en la capital de Argentina, Buenos Aires, ellas han venido a repartir su propuesta aquí en un lugar también original y tradicional como es la histórica Oveja Negra. Desde ahí las imágenes, realmente un día esplendoroso que acompañó a todo este desfile y a la puesta en escena que ambas hicieron para todos los fueguinos. Vamos a verlo. Estamos en el predio de la Asociación Rural, aquí en la Casa Histórica. Hoy comienza la semana de la moda Río Grande. Estamos con dos diseñadoras, Juliana García Bello y estamos con Carla Andrea. Bueno, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. ¿Y cómo se están preparando para este desfile? Nos estamos preparando con todo y estamos un poco a las corridas. Obviamente es como cualquier tipo de desfile. Al último momento estás medio a las corridas, pero pasándolas súper bien. Muy emocionadas las dos. La verdad lo esperábamos hace bastantes meses de organización y mucho tiempo de... Mucho trabajo, mucho trabajo colaborativo, mucho trabajo en equipo. Como ustedes podrán ver, hay mucha gente trabajando para esto. Somos un equipo de aproximadamente 80 personas, así que la verdad es que estamos muy contentas. Bueno, Carla, contanos cómo nació esta idea de mancomunar fuerzas y presentar este desfile. Bueno, con Juliana somos las dos de acá, nacidas y criadas en Río Grande. Nos fuimos a estudiar, no nos conocíamos, nos fuimos a estudiar a Buenos Aires. Nuestras respectivas carreras somos diseñadoras de indumentaria. Y bueno, un día nos encontramos en la ciudad de La Plata, de alguna manera, después de ya recibidas y ejerciendo nuestra profesión. Y fue como no nos conocimos antes. Así que enseguida conectamos y empezamos a proyectar o a soñar esto, más que nada. Para nosotras es un sueño y dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a hacerlo, vamos a plantearlo. Y bueno, acá estamos. Por suerte hemos tenido mucho apoyo de parte de aquí de la ciudad y esperamos que salga todo excelente. Bueno, ¿esta colección Otoño-Invierno que vamos a poder disfrutar es una creación en conjunto o son creaciones individuales? Son nuestras dos colecciones separadas de esta temporada de Otoño-Invierno. La pensamos y la fuimos generando a partir de conceptos que están relacionados propios a nuestra ciudad y a nuestra tierra. Así que la colección de Carla se llama 743. Y habla sobre su paso por la misión salesiana como alumna. Así que van a ver recursos constructivos que tienen que ver con el oficio mismo de trabajar la tierra y estar trabajando con animales y el trabajo en el campo. Y mi colección se llama Dora Duva y tiene que ver con mi relación que construimos con mi abuela por encomienda desde la Plata Tierra del Fuego. Bueno, por último me gustaría saber, sé que ustedes en cuanto a la moda cuestionan mucho los estereotipos y lo convencional. Me gustaría saber si en los tiempos que estamos atravesando actualmente a nivel internacional, el empoderamiento de la mujer y demás, ha habido algún tipo de reflexión colectiva. Bueno, en conjunto respecto a nosotras dos, sí, siempre como diseñadoras nos planteamos romper un poco con el paradigma de la moda tradicional, ¿no? Eso se va a ver reflejado en nuestras pasarelas, cada una particularmente. Así que, bueno, sí, completamente conectadas con eso. Sí, conectadas con lo que sucede en el mundo y lo que está sucediendo a nivel país con respecto a los cuerpos, no solo de las mujeres sino de los hombres, o sea, cuerpos en general, el uso de la indumentaria, la forma que uno tiene de conectarse con la ropa y la forma que tiene de armar conjuntos. Así que, la verdad, no solamente nos, ambas tenemos indumentaria sin género, le llamamos, a mí me gusta llamarle universal, porque la ropa no tiene género para mí. Y, bueno, y también hablamos sobre los cuerpos diversos que podemos vestir indumentaria. Las dos tenemos cuerpos que no son aceptados en la industria de la moda, y la verdad hay que hacer como foco en eso, así que nuestra colección habla bastante de lo que sucede en el paradigma mundial con respecto a la mujer y con respecto a la forma de vestir que tenemos, así que van a ver eso. Bueno, para finalizar la nota y dar inicio al desfile, me gustaría que nos comenten las redes sociales de cada una. Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook e Instagram como carlandrea.tdf Y a mí como García Bello, así que así nos encuentran las dos y esperamos que les guste un montón, que lo disfruten, que puedan vivenciarlo desde el lugar sensitivo que tiene la moda y no tan desde el lugar crítico y frívolo que tiene más superficial, sino que poder adentrarse y disfrutar en todos los sentidos. Bueno, muchas gracias a ambas y vamos a disfrutar este desfile. Gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias. Y en materia de eventos, también estuvieron los festejos por estos 10 años de tierra de teatro. Esta casa independiente, que abre sus puertas a todas las expresiones artísticas, llevó a cabo una linda comparsa, sobre todo un gran desfile de muchos personajes artísticos. Hubo música, estuvo la banda municipal, estuvieron los malabares y por supuesto la idea era pasar una tarde diferente al aire libre. Nuevamente el tiempo nos acompañó y la puesta en escena se llevó a cabo. Vamos a ver las imágenes y desearle un feliz aniversario a Tierra de Teatro. Nos encontramos en Tierra de Teatro, estamos al aire libre, estamos en las intersecciones de Schweizer. Bueno, estamos con la directora Corina Amilcar, 10 años de Tierra de Teatro. Un gran espectáculo se está llevando a cabo, murga, baile, drag, k-pop, de todo un poco. Mucho disfraz, mucho color. ¿Cómo estás? ¿Cómo la están pasando? Sí, la verdad que muy feliz de la convocatoria, de todos los artistas que se fueron sumando, de todos los que dijeron que sí al festejo. Así que ahora disfrutando del baile, de la música y del color que nos dan los artistas, que siempre entregan y mucho en cada presentación que hacen. Bueno, Corina, 10 años, ¿qué recuerdo tenés? ¿Qué recuerdo atesorás de los comienzos de Tierra de Teatro? Y por ahí, como un balance, muchas ilusiones que empezaron, muchas que se concretaron, y algunos quedan, así que por 10 años más, para lo que falta. Bueno, contame dentro del marco de este festejo particular hoy, ¿qué es lo que estamos disfrutando? ¿Qué es lo que acaba de pasar? ¿Qué es lo que viene? Sí, estuvimos en la murga Pispireta, los teatristas, distintos grupos de teatro que se sumaron con personajes, como el grupo Shohon, Casi Cuerdos, el grupo Pendiente del Hilo, el grupo de Tierra de Teatro, tuvimos Zanko, Cíceres Gigantes, ¿qué más? Va a estar la banda municipal, el Corro de Lipes, los chicos de K-Pop, B&B, Caporales Centralistas, y el Taller de Caporales de Yaganes. Bueno, Polina, luego de este gran festejo en el día de hoy, sabemos que los festejos se extienden hasta el mes de noviembre, hay muchas propuestas todavía teatrales para poder disfrutar, está la reserva de tickets online, también me gustaría que me cuentes un poquito de esto. Sí, bueno, implementamos el sistema de la página de Sierra de Teatro, que es sierradeteatro.com.ar, y entonces ahí podemos ver la programación que vamos teniendo en cada fin de semana, y el sistema de reservas online. ¿Cuáles son las próximas obras que vamos a poder disfrutar? Sí, mira, estamos en este momento con las presentaciones de 25 inviernos, que es una obra local con una temática que trata la identidad de los riograndenses. Así que es muy conmovedor, para emocionarse, para reírse, y para venir, sobre todo, para venir y acompañar a los teatristas, así seguimos haciendo más teatro. Bueno, muchas gracias Corina, felicitaciones por estos 10 años, que sean muchos, muchos más. ¡Suscríbete! 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 Y ahora sí, nos vamos a una pausa, quédense con nosotros, porque se viene la cartelera de Tierra del Fuego Viva. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!